Disfruta engañarte, acostarme con ella También de la cara y del cuerpo es más bien Disfrute su cuerpo sin remordimientos Cada posición que excelentes momentos disfrute Les tengo para ver sus gestos Disfrute sus labios mordiendo los míos Tenía muchas ganas de meterme en lío Disfrute escuchar cuando estabas llamando Y no contestar porque estaba empezando Disfrute los ritmos Que le estaba pasando Disfrute engañarte con clase y estilo En el mejor hotel relacado y tranquilo Disfrute amanecer en verdad en sus piernas Confieso me encantan las viejas modernas Disfrute engañarte para hacer justicia Que bueno que ya te llegó la noticia Disfrute mi encuentro con esa princesa La que siempre será Tu dolor de cabeza ¡Suscríbete! 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 aletat corporations Suscríbete! Que tú vas afuera, ven pa' adentro, dale Mami yo te veo, ahí con tus amigas Y todas tan bien ricas aquí fuera